Hola, los saluda Luis Carlos Murillo Valencia, presidente de la Asociación Antioqueña de Ginecología y Obstetricia, Asagio. Reciban la más cordial bienvenida a este espacio creado por Asagio, el podcast Hablando con el Especialista. Este episodio llega a ustedes gracias al gentil auspicio de BMI y DNA Institute. Hola, soy María Paula Tapia, gerente comercial de BMI Colombia y estoy para ayudarte en la protección de tu patrimonio. Llámanos al 311-412-5182. En la revista American Journal of Obstetrics and Gynecology, publicado el 28 de noviembre de 2023, en el volumen 230, número 3. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, Daniela? Doctor, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí acompañándolos el día de hoy y poder compartir este espacio académico. ¿Quién es el autor principal del estudio y cuáles son sus filiaciones académicas? La autora principal es la doctora Chen Nashon. Ella es ginecóloga y obstetra de la Facultad de Medicina de Rapaport en Israel, quien trabaja actualmente en el Camel Medical Center en Haifa, Israel. Muy bien, un estudio israelí. ¿Qué se sabe del tema y cuál era la pregunta e hipótesis de investigación? Bueno, entonces la incontinencia urinaria de esfuerzo es una condición molesta que afecta negativamente la calidad de vida de las mujeres en todo el mundo y la prevalencia estimada de incontinencia urinaria de esfuerzo es entre un 20 y un 25% de la población general. Las mallas o el sling medio uretral se consideran que es el tratamiento gol estándar para la incontinencia urinaria de esfuerzo con una tasa de éxito aproximada del 85%. Con respecto al grupo de mujeres que no han completado su planificación familiar y buscan un tratamiento quirúrgico para la incontinencia urinaria de esfuerzo, se plantea un dilema clínico potencial con el efecto determinante con el embarazo y el parto sobre la cirugía. Muchos médicos recomiendan posponer el tratamiento quirúrgico hasta completar la maternidad por motivos de preocupación con respecto a la recurrencia de la incontinencia urinaria de esfuerzo después de ese embarazo y ese parto. Además, muchas mujeres recomiendan el parto por cesárea en vez del parto vaginal después de tener el antecedente de las mallas medio uretrales. Estas políticas se basan en el hecho de que el embarazo y el parto han demostrado sus factores ser factor de riesgo importante en la incontinencia urinaria de esfuerzo. Sin embargo, el embarazo y el parto si afectan el riesgo de incontinencia urinaria de esfuerzo recurrente después del sling uretral aún no se tiene claro, ya que solo unos pocos estudios han abordado esta pregunta con opiniones y resultados contradictorios. El objetivo principal de este estudio consistió en realizar un metanálisis completo basado en datos actualmente disponibles sobre el efecto del embarazo y el parto en el riesgo de recurrencia y reoperación de una incontinencia urinaria de esfuerzo después del procedimiento del sling medio uretral. Y el objetivo secundario fue evaluar el efecto del modo de parto, ya sea vaginal versus cesárea, sobre el riesgo de recurrencia y reoperación de incontinencia urinaria. ¿Y cómo se realizó el estudio, Daniela? La búsqueda del estudio fue realizada por un bibliotecario de investigación experimentado utilizando las bases de datos de METLINE, OVID, POCMED, M-BASE, Web of Science y la biblioteca de Cochrane hasta el 20 de septiembre del 2023, donde los criterios de elegibilidad del estudio fueron manuscritos solamente en inglés, estudios experimentales y no experimentales que estaban compuestos por estudios aleatorizados, controlados y observacionales donde se evaluaron los factores de riesgo para la recurrencia de incontinencia urinaria de esfuerzo y la reoperación después del parto en mujeres que se habían sometido previamente a un procedimiento de sling medio-retral para la incontinencia urinaria de esfuerzo. Además, incluyeron estudios que evaluaron los efectos del modo de parto vaginal versus cesárea sobre este riesgo. Y para todos estos estudios se creó una lista detallada de las características de los estudios relacionadas con la demografía de las pacientes, los datos clínicos y la metodología del estudio. Muy bien. ¿Y cuáles fueron los resultados principales del estudio? Ellos, como resultado primario, tienen la recurrencia de incontinencia urinaria de esfuerzo y la reoperación después del parto y los resultados secundarios que ellos analizaron fue el modo de parto vaginal versus cesárea sobre la recurrencia de incontinencia urinaria de esfuerzo y las tasas de reoperación por incontinencia urinaria de esfuerzo, donde identificaron un total de 2001 estudios, de los cuales solo 6 fueron elegidos para el análisis y de estos se incluyeron 381 pacientes con al menos un parto vaginal después del sling, que ese era el grupo de estudio, y lo compararon con el grupo control de 860 pacientes sin tener partos posteriores al sling. Entre esas pacientes del grupo de estudio, 182 tuvieron partos vaginales, 195 tuvieron partos por cesárea y solamente 4 tuvieron partos vaginales y cesáreas después del sling. Y no se registró ningún parto instrumentado en ninguno de los estudios. Todos estos estudios incluidos fueron estudios observacionales, donde la edad media de las pacientes en el momento del procedimiento osciló entre 34 y 36 años y el tiempo promedio desde el procedimiento hasta el parto fue entre 21 y 31 meses. Y el tiempo promedio de seguimiento de los estudios fue más o menos entre 9.8 años. Según entonces el Forrest Plot que nos muestran en el estudio, el resultado primario no tuvo ninguna diferencia significativa ni en la recurrencia con un RR de 1.02 ni en la reoperación con un RR de 1.37, siendo no significativa ninguno de ellos. Y con respecto a los resultados secundarios entre las pacientes que tuvieron el parto vaginal y las pacientes que tuvieron partos por cesáreas, según el Forrest Plot, no hubo diferencias ni en el riesgo de recurrencia con un RR de 1.81 y el riesgo de reoperación con un RR de 1.43, tampoco significativo. Bueno, unos resultados muy interesantes. ¿Y cuáles son las conclusiones de los autores? El metaanálisis actual encontró que el trabajo de parto y los partos posteriores no se asociaron con un mayor riesgo de recurrencia de incontinencia urinaria de esfuerzo o reoperación después de un procedimiento de sling medietral tras un periodo de seguimiento promedio de 9.8 años. Además, este riesgo no se vio afectado por el modo de parto vaginal versus cesárea y se encontró que el riesgo de recurrencia para la incontinencia urinaria de esfuerzo después del procedimiento oscilaba entre el 15 y el 24 por ciento con o sin partos posteriores y el riesgo de reintervención para la incontinencia urinaria de esfuerzo después fue entre el 3 y el 12 por ciento. ¿Y qué debilidades tiene este estudio? Dentro de las limitaciones de este metaanálisis identificadas por los autores incluyeron la falta de información sobre los factores de confusión que podían influir en los resultados y se encontró que había datos insuficientes sobre las características de las participantes del estudio como el número de partos antes y después del sling medietral el peso al nacer de los bebés los partos instrumentales que tuvieron las pacientes antes o después índices de masa corporal de las pacientes el tipo específico de los procedimientos realizados y si este cabrestrillo medietral fue sintético o biológico. También mencionan que el número final de los estudios incluidos y analizados en este metaanálisis fue pequeño, solamente se incluyeron seis estudios ya que la mayoría de los estudios fueron de baja calidad y no cumplieron con los criterios de inclusión y los análisis que incluyeron solamente tres estudios para la comparación. Además, los estudios poblacionales incluidos en este metaanálisis provienen de la población seleccionada de Escandinavia por lo tanto generalizar estos resultados en otros países puede ser de forma inexacta y por último la restricción del idioma en inglés que utilizaron en este metaanálisis podría haber sido un sesgo de selección también. Muy bien, y ahora la doctora Daniela Cano ¿qué opina sobre los cambios que pueden traer estos resultados en nuestra práctica clínica? Bueno, entonces como se mencionó anteriormente la incontinencia urinaria de esfuerzo es un trastorno común con una incidencia cada vez mayor donde las pacientes jóvenes que consideran un tratamiento quirúrgico para la incontinencia urinaria de esfuerzo estas pueden ser enfrentadas pues al médico a enfrentarlo a él pues al médico a un potencial riesgo de esos futuros embarazos y si el resultado de la cirugía va a ser adecuado posterior al embarazo y el parto y por lo leído en el estudio casi el 15% de los encuestados afirmó que no realizarían una cirugía anti-incontinencia en pacientes que deseaban un embarazo futuro y que un 40% menciona que realizarían una cesárea electiva en lugar de un parto vaginal para las pacientes que habían sometido a una cirugía anti-incontinencia entonces con estos datos se podría pensar que es mejor no realizar manejos quirúrgicos en pacientes que todavía consideran la opción de los embarazos a futuros y en caso de embarazo realizar pues una cesárea electiva pero después de haber analizado este estudio al parecer tener hijos posterior no va a aumentar el riesgo de recurrencia de incontinencia o de reoperación por lo tanto en nuestra práctica clínica es posible que las mujeres no necesiten esperar hasta completar la maternidad antes de someterse a un procedimiento de sling medio uretral y además se puede advertir a estas mujeres que es posible que no se requiera un parto por cesárea de forma electiva ya que el parto vaginal no se asoció con un mayor riesgo de incontinencia urinaria de esfuerzo pero no obstante debido al inevitable efecto de confusión asociado con los estudios observacionales estas conclusiones deben tomarse con cautela y todavía es necesario realizar estudios prospectivos aleatorios bien diseñados para poder respaldar y negar estos hallazgos Bueno Daniela, excelente revisión muchas gracias por la participación Bueno doctor, muchísimas gracias quisiera despedirme entonces primero agradeciendo la invitación y me voy muy contenta de todo lo que hablamos el día de hoy Asagio agradece su interés en el contenido y a nuestros patrocinadores Biopaz y DNA Institute Los esperamos cada cuarto jueves de mes con un nuevo episodio de nuestro podcast Hablando con el especialista donde estaremos revisando las publicaciones originales en la revista de alto impacto más reciente de la especialidad Hasta pronto